Fue una gira que hicimos, íbamos a todos lados en Europa y estábamos en España y fuimos a diferentes lugares. Bueno, fuimos a Pontevedra y es cierto, el partido se empató, se jugaron la largue, entonces dijo, la copa se llama Otero, está en el club, cada vez que paso la veo me río, me río. Entonces dice, bueno, vamos a tirar la moneda. Porque no querían que haya penales, o algo así. No, no, penales no, eran 30 minutos y moneda. Y entonces dice, yo la moneda la voy a tirar y cae al piso. Y viene, justo escuchamos todo y viene Bilardo y me dice, Cacho, apenas toque el piso, nos tiramos todo arriba la moneda. A fetejar. La copa está en el club, yo nunca supe que salió. Que salió. Viste, y los españoles se quedaban mirando todo así. ¿Me entendés? Dos contra uno, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón.